Al joven Daniel García, él siempre marra cortito las pruebas y a las alado. Al salir del partidero a los treinta iba barrado, nunca pensó que aquel toro Mañoso le habría tocado. Cuando el tono se cruzaba, por la yegua se cambiaba. Cayendo Daniel al suelo, cayendo de pura cara, la yegua le caía encima. Y unas patadas en el agua, su hermano y sus amigos corrieron a levantarnos. Pero Daniel Valerino, unos pasos ya había dado, se le notaba golpeado. De ella su cara sangrando, sus padres desesperados a curarse lo llevaban. Dicen que la troca roja, iba que casi volaba, y al poco tiempo después, al hospital lo llevaban. Al cariño, unos pasos ya había dado, se le notaba. Que alguien da gracias a Dios, que te lo cuidó desde arriba. ¡Suscríbete al canal!